¡Hola! Soy Juana Chiaga, fotógrafo de moda. Llevo más de 10 años dedicados a la imagen y al retoque fotográfico, realizando todo tipo de proyectos profesionales enfocados al mundo de la moda. Utilizo Lightroom como herramienta para tener bien organizadas mis fotografías y para sacar la máxima calidad de mis trabajos en el revelado. Lightroom es un programa diseñado para ayudar a fotógrafos profesionales y aficionados en el tratamiento de imágenes digitales y trabajos de postproducción. En un solo programa puedes organizar tu material para la visualización, gestión y edición de tus fotos digitales. Este Basic de Lightroom de Domestika consta de cinco cursos con los que aprenderás a dominar el programa. En el primer curso veremos qué es Lightroom y qué es el catálogo, cómo es su estructura por módulos y su interfaz. El módulo Biblioteca y cómo importar fotografías. Te enseñaré a hacer un revelado rápido, a cómo incorporar palabras clave o metadatos y a crear colecciones simples o inteligentes. Durante el segundo curso te enseñaré los métodos de clasificación para una buena selección de tus imágenes. Continuaremos con la agrupación en pilas y copias virtuales. Te enseñaré a cómo recuperar tus fotografías si no se encuentran en el catálogo, a cómo incorporar tu logo o marcas de agua en las fotografías, cómo geolocalizar tus imágenes y acabaremos viendo diferentes opciones para la exportación de tus fotografías. En el tercer curso te enseñaré a hacer una corrección de lente, a cómo utilizar la herramienta recorte y cómo funciona el histograma. Continuaremos viendo calibración y perfil de cámara, los presets y los ajustes básicos. Te enseñaré una de las herramientas más completas, la curva de tonos. También veremos cómo modificar el color con la pestaña HSL Color o dividir tonos. En el cuarto curso continuaremos con el módulo revelado. Trabajaremos con el enfoque y la reducción de ruido. Te enseñaré a cómo crear efectos de viñeteado y a cómo añadir grano a tus imágenes. Continuaremos viendo el revelado puntual con máscaras y con pincel. Te mostraré la herramienta de ojos rojos. También veremos cómo eliminar manchas con las herramientas clonar y corregir. Continuaremos con la herramienta transformar. Veremos cómo crear panorámicas y HDR. Y terminaremos con la herramienta sincronizar para copiar los ajustes de una fotografía a otra. En el quinto curso te enseñaré a crear un libro, a cómo crear un pase de diapositivas y añadirle música. Veremos los diferentes ajustes para imprimir tus imágenes y terminaremos viendo cómo crear una galería para tu página web. Para hacer este curso, no necesitarás tener conocimientos previos de Lightroom, pero sí te ayudará tener unos conocimientos básicos sobre fotografía. Necesitarás un ordenador con Lightroom y algunas fotografías. Este curso va dirigido tanto a amateurs como profesionales que quieran descubrir uno de los programas más completos en el mundo de la fotografía. Aprenderás Lightroom de una manera sencilla y tus fotografías por fin tendrán los resultados profesionales que se merecen.